La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en la fotografía que vemos en pantalla, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que se pueda brindar es indispensable que se comunique a dos números telefónicos, el 808-645 o al WhatsApp 8-8-645, ambos del Centro de Información Confidencial. Recuerde un detalle muy importante en torno a este tema, y es que una persona es requerida por el Organismo de Investigación Judicial por diversas situaciones, entre ellas para información sobre alguna investigación que se esté realizando o como testigos de un caso, y no necesariamente como imputados.